Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noy, Sonido Independiente. Hoy tenemos un invitado de honor, desde México cogió ese avión, llegó acá, aterrizó Pato Machete, Patricio Elizalde, antiguamente control Machete, pero antes Pato, Epasto. Exacto. Y ahora Pato Machete. Es correcto. Muchas gracias por estar acá. Hombre, gracias a ustedes y un saludo a toda la banda que nos está viendo. Gracias por la invitación. Bueno, hermano, empecemos hablando precisamente de todo ese recorrido, el boom de los 90, finales de los 80 también de la música en México. Cómo estaba, ¿no? Que era un boom de muchas bandas en contraste a lo que pasa hoy. Claro, yo creo que sigue habiendo un semillero bien interesante, lo hemos estado platicando en estos días precisamente, ¿no? Pero creo que sí, como bien mencionas, esa generación en especial fue muy característica porque de alguna manera también lo hemos estado platicando mucho. Eran bandas muy autosustentables, ¿no? Que de alguna manera siempre buscaron, desde lo platicábamos precisamente ese rato, ¿no? Desde hacer los demos, nosotros hacíamos demos en cassettes y unos CPs de cuatro o cinco canciones y los llevábamos a las tiendas, vendíamos a las tocadas. Hacíamos las camisetas, rentábamos el antro, comprábamos la che, vendíamos los boletos y luego nos íbamos a tocar. Entonces, creo que eso fue muy característico para mi generación, que es la generación del gran silencio de plastilina mosh, de kinky, de genitalica, incluso panda, división minúscula, el inspector, ¿no? Resorto, la maldita vecindad, Café Tacuba. Pero de Monterrey, toda esa generación fue parte de esta escena que, como te decía, creo que llamó mucho la atención, incluso antes no firmaban bandas de Monterrey. Fue la primera generación que las disqueras de la capital llegan a Monterrey y ven que la escena está creciendo, que hay un desarrollo. Y entonces empiezan a firmar las bandas y es donde entonces el resto de Latinoamérica conoce el boom, como dices ahorita, de esa generación. Pero creo que también es un esfuerzo previo que venía desde antes, gestándose ahí en Monterrey, en esa escena. Y creo que el hecho de ser también autosustentables, como decíamos ahorita, es una ventaja que tuvimos muy grande y que nos ayudó mucho para después lograr expandirnos. Claro, entonces, viene ese uno entero, sacan los primeros dos discos, ¿cierto? Sí. Mucho barato, ¿cierto? Mucho barato y artillería pesada. Exactamente. Y después Rock al Parque. Entonces, ¿cómo es esa llegada, digamos, acá para impulsarse como artista? De pronto, Latinoamérica también funcionó. Increíble. De hecho, nos tocó venir, en realidad, a Colombia la primera vez, todavía con mucho barato. Y tocamos el primer Rock al Parque ahí, precisamente, con ese disco. No nos esperábamos, obviamente, que tuviéramos una respuesta tan increíble. No conocíamos a la etnia, por ejemplo, que en ese entonces la conocimos y tocamos con ellos. Entonces, hubo muy buena conexión y nos dimos cuenta que había mucho hip-hop también acá ya desarrollándose. Pero fue también muy característico. En la mañana lo estaba platicando con alguien de acá, precisamente. Me decían, ustedes como control fueron la primera banda que no era rockera en tocar el Rock al Parque, ¿no? Y después empezaron a armarse el hip-hop va al parque, el salsa al parque y tal. Ahora está regresando todo al Rock al Parque y va a tocar la etnia en el escenario principal. Entonces, dices, muy botana, como decimos nosotros, ¿no? Curioso, pues, ver cómo da vueltas la vida o el ciclo. Y que, más que nada, el género sigue preservándose y sigue dando, ¿no? Bueno, y encontraste, precisamente, con esos festivales que pasan aquí en Colombia, en México. ¿Cómo está ese escenario musical, esa escena? Hay ahora una escena muy grande de festivales chonchos que se empiezan a hacer en muchos lados. El Vive Latino. El Vive Latino es uno de ellos, precisamente. No es uno de los ejemplos grandes. Hay otro en Monterrey que se llama Pal Norte y es también muy grande. Ahora empieza a atraer mucha gente. Hay otro que también se llama Machaca, ahí mismo en Monterrey. Y también ya en Guadalajara hay dos o tres festivales de radio que son importantes. Y ya también desde Tijuana a Mérida, por el otro lado, ves como este esfuerzo de los grandes festivales, ¿no? ¿Pero son gratuitos o...? No, esa es la diferencia. Ahí entra mucho, por ejemplo, el tema de las marcas. Es lo que siempre he mencionado con el Rock al Parque. Para mí que sea un esfuerzo que se haga de gobierno para con la ciudadanía, creo que es un molazo. Y creo que es algo que tendríamos que también nosotros aprender a hacer allá. O sea, allá finalmente es iniciativa privada. También se agradece porque finalmente es gente que a lo mejor no se dedica a esto, que no tiene por qué invertirle a esto. Y está bueno ver que se la juegan los empresarios locales de allá y que a lo mejor las marcas también locales ayudan y hacen que los eventos sean más grandes, ¿no? Pero de alguna manera también el hecho de poder estar ahí presentes es clave para nosotros. Y siempre ayuda, por ejemplo, ahora en el Pal Norte estuvo cerrando 50 Cent, ¿no? Y tocó antes también Cadillac, se tocó, no sé, desde Auténticos Decadentes, tocó Plastilina Mosh, tocó Natalia Lafourcade, ¿no? O sea, es un festival muy grande que también amplía mucho el tema de lo de las fronteras. No está ligado a un mismo género, al contrario. Creo que más que nunca la gente está a vida. Pero creo que el tema de que sea gratuito es muy importante y que también se haga un esfuerzo a nivel gubernamental, ¿no? Bueno, hagamos rápidamente un retroceso y volvamos al tema de pronto de la influencia de la mamá, de la madre, que se dice. Ella tiene todo un tema con la música, ¿no? Que te influenció para tu carrera. Sí, totalmente. Bueno, muy lúdico el tema, ¿no? Mamá siempre en la casa oyó mucha música y siempre fue la típica, hasta la fecha, mujer que se la pasa cantando y muy musicalera, pues nunca de manera profesional. Por ahí mi abuela, su mamá, tocó piano en algún momento. Tengo un tío que también estuvo muy metido en la escena ahí como hippie zona de Monterrey en los 70s. Y eso ayudó a... Y eso también creo que me influenció mucho porque desde morro lo oía. O ya mi abuelo, por ejemplo, oía muchas zonas cubanos y música así. Entonces creo que todo eso me influenció de alguna manera y ya después empecé a hacer los pininos, ¿no? Pero sí me platicaba mamá que desde muy morro jugaba con las casuelas en la cocina y era el típico morro que estaba como muy pegado con la onda de la instrumentada, ¿no? Y hay otra cosa. Por ejemplo, hace 20 años cuando vinieron acá a Rock al Parque y ahora precisamente que llegan acá, ¿cómo ven de pronto el crecimiento de la industria en Colombia? ¿Será que sea industria o estamos todavía lentos? Yo creo que sí. No, no. Yo creo que sea mucha industria, ¿no? Me parece que también hace rato lo platicaba con el tema del hip hop. Es bien interesante ver cómo se han desarrollado sellos, cómo también la raza, como decíamos ahorita, está siendo autosustentable en el sentido de ellos mismos invertirse, que es algo bien interesante y bien importante. Creo que muchas bandas no salen porque finalmente no se dan cuenta que le tienes que invertir. O sea, yo tengo 20 años invirtiéndole en mi carrera y sigo invirtiéndole todos los días. No hay un solo día que no tenga que invertir o recurso, tiempo o esfuerzo en mi carrera. Y así es, ¿no? Creo que hay que ser muy conscientes de esa parte y muy agradecidos, ¿no? Y creo que de pronto la banda se fue con la idea de que a nosotros nos pasó en ese boom de las bandas de Monterrey. Decían, a mí también me van a firmar, a mí también me van a llevar o consígueme un manager que me meta dinero. Yo no tengo un manager que me meta dinero. Si te consigo uno, no te lo voy a pasar, me lo voy a quedar loca. O sea, son estas cosas que la banda de pronto no veía, ¿no? Y que creo que son bien importantes porque creo que es una carrera más de resistencia desde aguante. Claro. ¿Y cómo ha cambiado de pronto hacer un disco? Hace 20 años que la CONCACED era análogo, donde no había dirección de arte, ni fotografía, ni book, ni eso. A hoy en día que tienen que pensar en todas esas cosas. Sí, sí. Es otra dinámica, ¿no? Desde un principio nos llamó mucho la atención también de jugar, por ejemplo, con el arte, de estar involucrados con esta parte, ¿no? Desde la portada y, como decíamos ahorita, las camisetas o el merchandise, o lo que se genera alrededor de imágenes para pantallas, tal. Pero creo que sí hay una ventaja mucho más grande. Bueno, nosotros hace 20 años teníamos que buscar, ahorita lo platicábamos con la posibilidad que tenían aquí, nosotros buscábamos a un amigo que trabajara en un estudio formal y que el tiempo muerto en la noche nos invitara a grabar, ¿no? Íbamos a grabarnos en la madrugada, los demos de control ahí, o los demos de paso, mi anterior banda. Y era buscar una posibilidad. No había más que dos Pro Tools en toda la ciudad, cabrón, ¿sí me explico? Y dos interfaces nada más, o sea, y dos estudios grandes en ese entonces. Ahora todo el mundo puede tener un estudio casero, es mucho más fácil que tengas una computadora. Es más, el tema de las técnicas o de la mixer misma era complicadísimo, en muchos lados no lo entendían, ¿no? Y nos tocó también, por otro lado, tener que abrir la idea de la escena, porque tocábamos mucho en un principio, y seguimos tocando mucho con manos alternativas, pero en un principio la raza no entendía. O sea, arrancábamos a tocar y, ¿dónde está la batería? ¿Dónde está la guitarra? Pues no, maestro, es así, son las dos tornameses. Pero es que de hecho el hip hop clásico fue así, el maestro ceremonia y... Sí, exacto, pero todavía no entraba esa cultura, ¿no? Creo que poco a poco la gente la fue conociendo y justo fuimos también poco a poco modificando el tema. Ahora sí algo me gusta es, precisamente, tenemos un sonido para el disco, como debe sonar, como acostumbramos a producir y a programar y tal, y me gusta también darle un tono más en vivo para cuando tocamos con gente, pues, y creo que también hace una dinámica mucho más interesante. Claro. De otra posibilidad. Bueno, vienes acá a Colombia a tema de promocionar el último trabajo, ¿cierto? Sí, estamos promocionando. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos canciones tienes? ¿Un EP? ¿El disco? Es un disco que tiene 11 temas, se llama Rifa, es el tercer disco ya como solista, afortunadamente, y estamos muy contentos con la selección. Precisamente el sencillo que sacamos como adelanto fue el Sobra Corazón, que es una canción que hicimos con Celso Piña, una especie de hip hop ahí muy mezclado con cumbia, que creemos que ha llamado mucho la atención y que a la gente le ha gustado. Y vienen también un par de sorpresas ahí muy interesantes. Pudimos convencer a Jay de la Cueva, que es compadre mío de Moderato, que grabaron unas guitarras y unas voces. Está también Pablo Lescano, además gratis, en otra canción, haciendo unos teclados y unas voces con nosotros. Y, bueno, muchos amigos también que a lo mejor no lucen tanto, pero que en definitiva suman mucho, ¿no? Como Meron Tiberos, que es tecladista, inspector, siempre nos ayuda a grabar. Uigua y Pablo González, que son respectivamente bajistas de Gran Silencio y de Los Claxons, también estuvieron participando por ahí. Mi compadre Cerco Fuentes, otro rapero muy famoso. Toca Discos 3, que son uno de los DJs también más famosos de allá. Sí, sí, es una especie de colectivo muy interesante. O sí, hay una especie de featurings ahí, pero no es un disco de duetos, ni mucho menos. Creo que es una medida bien interesante. A mí me gusta ver ahora los discos, o creo que siempre los he visto así, como una fotografía fiel del proyecto de la banda ese año. Eso iba a decir, es que, digamos, cuando hasta control machete, 2003, 2002, ¿cierto? Después 2008 y 2012. Claro. Y digamos que ha habido como una especie de colaboraciones con diferentes artistas. Pero, ¿será que también ha habido como una especie de autoexploración sonora? Sí, totalmente. Sí, porque me tocó también jugar un poco más con esa posibilidad, ¿no? Primero me tocó, como platicábamos hace rato, hacer el tercer disco de control ya sin que estuviera Fermín. Claro. Y de estar jugando con dos voces, acoplarme a una, por eso también empecé a modular diferente y juego más con los tonos graves y luego con los agudos y busco hacer como variaciones. Pero también, como dices, pues se fue modificando la metodología y el discurso y el sonido también a lo largo de los años, ¿no? Bueno, pues aquí la charla se nos puede alargar y nos podemos ir como tres años más. Que traigan cervezas. Exacto, por favor. Pero mientras tanto, nos vamos a disfrutar precisamente del toque aquí en exclusiva de Pato Machete en Colombia con Noise, son independiente. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!